Y atención, vamos a hablar de la peligrosa ley contra el fascismo que el régimen de Maduro pretende aprobar para proscribir a la oposición y censurar las redes sociales. ¡Ojo! Que hay que aclarar lo que es para el comunismo el fascismo. Todo aquel que no piense exactamente igual que él, señor Solaeche. Para que, o sea, no es el fascismo, para ellos son los socialdemócratas, es el centro, son los liberales, es la derecha conservadora, para ellos todo eso es el fascismo. Fíjate que han hecho referencia a todas esas organizaciones que hemos señalado anteriormente del 2014, la George Clooney Foundation, Human Rights y tal, todos esos son fascistas. Es decir, decir a George Clooney que es un fascista, cuando es un líder demócrata en Estados Unidos, o sea, es perder el Oremos. Esto lo estamos viendo, no nos vamos muy lejos, no salimos ni siquiera de Cádiz para ver cosas muy parecidas a lo que está haciendo Maduro desgraciadamente allí. Es decir, se acaba su tiempo, está tic-tac, 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 y yo creo que Maduro lo que tiene que empezar es ver cómo va a ceder, cómo va a transponer. Hay una figura en Venezuela que a mí me gusta mucho, que le conozco, que es Antonio E. Carri. Antonio E. Carri está liderando el movimiento El Lápiz, que es que dice que a través de la educación se puede conseguir formar y culturizar en la medida de lo posible, si no tienes para comer va a ser complicado, pero a través de la educación de los venezolanos se puede llegar. Y Antonio E. Carri ha tomado la frase que en España usamos en el paso de la dictadura a la democracia, que es de la ley a la ley. Yo estoy con Antonio E. Carri. Venezuela no puede haber una ruptura, Venezuela tiene que haber una transición, Venezuela no puede ser un baño de sangre entre los propios venezolanos, y Venezuela, como bien señala Antonio E. Carri, líder del movimiento El Lápiz, tiene que ser de la ley a la ley. Tiene que pactarse esa salida de Maduro y todo su régimen. De alguna manera hay que darle alguna salida para que Venezuela vuelva a la libertad.